Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo y el nuestro de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí dile al que te pregunte que no te quise dile que te engañaba que fui lo peor échame a mí la culpa de lo que pasa cúbrete tu la espalda con mi dolor que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí me borre a mí échame a mí la culpa de lo que pasa % y es se